Marielena La noche ya te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor te han entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tus ojos Venga mi brazo linda morena, que brotemos de nuestro amor Por la noche tú me soñabas, ya deseabas darte mi amor Yo me reviro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, que yo sea siempre la de María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María María, María María linda morena María María linda morena María, María linda morena ¡La famosa mañana! Caminando por las calles me encontré a una linda morelita Por otro teto de su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré a una linda morelita Por otro teto de su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar, Teresita vete vamos a gozar Teresita no te voy a conquistar, Teresita no te voy a dejar Hoy no tengo a bailar, yo la invité, con la muestra muestra gumbia Y me dijo si se puede bailaré en la noche a donde luna Hoy no tengo a bailar, yo la invité, con la muestra muestra gumbia Y me dijo si se puede bailaré en la noche a donde luna Teresita vete vamos a bailar, Teresita vete vamos a gozar, Teresita vete voy a conquistar, Teresita vete voy a dejar Y miren como sale la pizza La gente que esta venando con la mano arriba, no se tome arriba, arriba la mano La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pa' tocale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pa' tocale las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer, tocale las piernas Acelera, 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 acelera Y lo que están tomando cerveza Con la banda arriba, saludita, saludita Eso, estamos capacitando con este tema El tema más felicitado Con mi gran destino y su marido porque está ¡Viene! ¡Viene! Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruca se fue a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando esa todo dar Y ahora todos la vamos a imitar Baila como la oruca, ya verás Se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda por favor Baila como la oruca, ya verás Se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda por favor Pueda con sabor Como la oruca, como la oruca, como la oruca Vamos a bailar Como la oruca, como la oruca, como la oruca Vamos a bailar Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la oruga, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Y yo, llévelo rico Llévelo sabroso ¡Oy, oy, 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 oy! Como la oruga, como la oruga Como la oruga, como la oruga, como la oruga Y le seguimos apreciando esta noche Ahora vamos a saludar ahí A todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos Y les vamos a comprecer con este tema A todos los paisanos A todos los amigos que trabajan en la construcción Allá en Estados Unidos Para todos nuestros paisanos Y por supuesto A los bañiles chapines A los que trabajan en la construcción Haciendo construcciones orientales Saludos cordiales para todos los bañiles De acá de este mar Entonces vamos Con placer lo hice Para los dos carnales Para todos los que trabajan en la construcción El sábado hoy tengo ganas De tomarme un par de cheras Siento que me lo merezco Me trabajé toda la semana Casado de mantien Tienes que ser en el lugar de la pala Traigo las patas, se dice Que si quiero que se las te aguaman Señores, soy al bañil ¿Qué le puedo preso a ti? Que se las hace a eso De tener un techo de dormir Y si le salió de su amor No solo voy a decir El alma y la se casas A que la suya se coche un frío Ya chico porque lloraba Bailaba en la bien de nada También se vale una ronda Todo mi cuate sin camarada Que me pela la rocura Póngame rola que a mí me agrada Que sea de la jerarquía de mi que la que mi bolsa paga Con saliente como relleno que te dejo ahí toda la semana Ya sábado y tengo ganas De tomarme un par de cheras Siento que me lo merezco Trabajo y trabajo aquí toda la semana Cansado de batirme Que se me lo merezco a la par Traigo las patas, se dice Que si quiero que se las te aguaman Señores, soy al bañil No es lo que yo puedo presionar Que serle gracias a esos realmente Yo nos voy a dormir Que es el besador de contener Eso lo voy a decir Y da la dinero Y da las 메لاcias A que la suya se coche un frío Ya con este me despido Con este rimo movido Me sé que hay una fecha para ese acuerdo de mis amigos La fiesta del 3 de mayo para el bañil es un día festivo Es el día de noche, ya por lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita a trago con mucho gusto lo recibimos Saludos a Manuel, Manuel Oquito A nuestro amigo Juan Sansón también, primero de febrero del otro año Estaremos allá en su casa de habitación, allá nos vemos Voy a mi carro, para todos lados siempre manejo Pero con cuidado me voy observando por mis tres espejos porque no falta Rápate un cónico, voy especiando para no chocar A la hija de café y de boulevard Vénganse todos, vámonos a bailar por este ritmo Vamos a espequear Un, dos, tres Espierta derecha y vengan frente, vengan frente, izquierda derecha Espierta derecha y vengan frente, vengan frente, izquierda derecha Para atrás Espierta derecha y vengan frente, vengan frente, izquierda derecha Espierta derecha y vengan frente, vengan frente, izquierda derecha Oye chico, este rico es sabor Para Juan Tancho El 1 de febrero Ya estaremos en tu casa Oye mi carro Para todos lados siempre manejo Pero con cuidado voy observando Por mis tres espejos Porque nos falta Yo partí un jurito Y voy a este que ator Para no chocar a la cabrera Y el boulevard Véjense todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a especular Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Y voy a enfrente Y voy a enfrente Y voy a enfrente Esquierta derecha Cierta derecha, debemos enfrentar, 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 debemos Con este ritmo se mueven todos, que se baile con chuchanazo Con este ritmo se mueven todos, que se baile con chuchanazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten las manos Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con este ritmo se mueven todos, que se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, tal vez se puede quedar soltado En tu corazón, en tu corazón, a toda la boca se baila contagiado Y ahora todos gritan así Bailemos con el tocar, bailemos con el corazón Bailemos con el tocar, 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 tocar el corazón Bailemos con el tocar, bailemos con el corazón Bailemos con el tocar, 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 tocar el corazón Para los amigos de la Esmeralda, el 4 de abril estaremos con ellos Contaré la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lo va a bailar si se compra una botella Ya lo va a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la miran y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve tour Y la Chona se mueve 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 Y la philanthropy de todos los bandidos Taos en su corte Un, ah, un, ah, un, ah, un, ah, un, ah Aquí en el tema Y la chona se mueve, haremos que le toque Lo mejor que la chona, para la que una dita Y la chona se mueve, haremos que le toque Que le baila de todo, nunca me asustaste Vamos a conversar al amigo Juan Chanchón Que se encuentra ahí enfrentando junto a su esposa, a su familia Nos ha solicitado este tema que con mucho gusto Le vamos a hacer llegar entonces para que todo el mundo nos siga bailando Saludos para el amigo Jacinto Martín Con ellos estaremos el próximo 10 de junio Miguel Ángel Sur y su marido Orquesta A los amigos de la Esmeralda, 4 de abril Allá estaremos con los grandes amigos de la Esmeralda Así que, desde ya, la invitación para todos ustedes Mando complaciendo al amigo Juan Chanchón Hoy es listo Y para donde nos vamos Nos vamos Con un bien de la canción Nos vamos Para Chanchón Este es el próximo Para nuestro amigo Juan Chanchón Juan Chanchón Bueno, yo tengo un ranchito que se llama la chingada Me gusta tomar cerveza y a nadie le pido nada Cuando yo voy a ir con fuego, voy a ir conca del año Con toditos los del pueblo se levantan cinco años Yo ya me voy, me voy para la chingada Y ellos se van, se van para la chingada Yo ya me voy, me voy para la chingada Y luego se van, se van para la chingada Me gusta tomar cerveza y a la fiesta yo le sigo Con todos aquellos copas que se dicen mis amigos A la bella en la región Me gusta jugar mis callos Me gusta la jineciada, la carrera de caballo Yo ya me voy, me voy para la chingada Y ellos se van, se van para la chingada Los que están chupando, se van para la chingada Ese Mazacuata, se van para la chingada Mi amigo Kevin Cariega Va con mucho cariño para nuestro amigo Juan Chanchón Juan Chanchón Juan Chanchón Juan Chanchón Me gusta bailar las cumbias Con todo lo que superamos Con la cumbia, la charanga, la bailo por todos lados Cuando voy para mi ranchito, me rechito la chingada Porque siguen cantando las cumbias y casando Yo ya me voy Me voy para la chingada Torito los payasos Se van para la chingada Todos los locutores Se van para la chingada Los que no hacen nada Se van para la chingada Los que no hacen nada Con el salón 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 Todo los locutores Se van para la chingada Todos los chuperes Se van para la chingada Y los ingenieros Se van para la chingada Oídos los insuperables Se no aparecen sin nada En este mismo lugar el 11 de noviembre Estaremos también de vuelta para todos ustedes Para la gente de La Esmeralda Nos veremos este 4 de abril Nos veremos allá con la gente de La Esmeralda La música de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Aquí nos solicitan hoy en mujer En homenaje a Queen Atentamente Marta Alicia Tiniguar Desde San Antonio Sinaché Amigos de San Antonio Sinaché Nos veremos la fecha 8 de mayo Así que desde ya la invitación para todos ustedes Para que nos acompañen en esta presentación De Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Con los amigos de San Antonio Sinaché Y la fecha 13 13 de junio también Ahí ya nos veremos Saludos también para los amigos de Laguna Seca 3 Con ellos estaremos el próximo 7 de abril Ya en unos días también Se acerca la fiesta ya en Laguna Seca 3 Saltar Maya Muy bien, continuamos con más Vamos a complacer Saludos al mesero, dice Ahí está disfrutando con sus amigos Salud Así que seguid bailando Cuando quieren más música Revánteme la mano La gente que quiere seguir bailando Regálenme una bulla Ok, ahí nos vamos a ir complaciendo Un saludo para el amigo Martín Gutiérrez Ahí en Houston Que parte del mini pisote Eso, salud Mañana nos veremos allá Con la gente Fabaquip Santa Lucía La Reforma Allá nos estaremos viendo El día de mañana Miguel Ángel Zul Saludos a la chan y huarcas Saludos a la chan y huarcas La cumbia de zapito La vamos a pasar La cumbia de zapito La vamos a bailar La cumbia de zapito La vamos a gozar Y un zapito Y otro zapito Y un zapito Y otro nomás Y un zapito Y otro zapito Y otro no más Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás La copia de sapito la vamos a gozar La copia de sapito la vamos a gozar Y un cortito y otro borde Y un cortito y otro pa' atrás Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Si un paso para adelante y otro para atrás 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 Un paso para adelante y otro para adelante y otro para atrás Un paso 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 para adelante y otro para atrás